¡Vamos! ¡Ecuador! ¡Ecuador! ¡Dale, dale, dale! ¡Ecuador! ¡Dale, dale, dale, Ecuador! ¡Ecuador! 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 ¡Vamos a ganar! ¡Queremos ganar! ¡Y ya lo ves! ¡Es para Chile que nos mira por TV! ¡Y ya lo ves! ¡Vamos! 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 Una de las elecciones con la convocatoria de jóvenes, la juventud, las edades que se tienen, hacen de que nos hagan soñar de que no solamente es para ahora, sino lo que se viene el próximo Mundial. Con jugadores que están rindiendo una talla internacional como Piero Incapié, Ener Valencia que venía de una sequía de goles en las eliminatorias y ahora se ha desatado. Es uno de nuestros ídolos en este momento, bueno, hay que decir de Moisés Caicedo y tantos jugadores buenos que de exportación antes no veíamos tanto, pero ahora tenemos una gran realidad. La verdad es que las eliminatorias jugamos con equipos difíciles, ¿no? Argentina con Brasil, entonces una eliminatoria de las más fuertes. Y bueno, el llegar allá ya era un premio a esta selección joven, que supuestamente era un periodo de transición y todo eso, pero bueno, muy contento con lo que se jugó contra Qatar, con lo que se pudo contra Holanda, que si no lo ganamos no sé por qué, pero bueno, son cosas del fútbol. Y un partido difícil en Senegal, pero bueno, esperemos que los jóvenes sigamos haciendo lo que están haciendo para sacar adelante un partido muy difícil mañana, seguro. Nos unimos todos en casa, desde Ecuador igual, a estar juntos para alentar a la selección. Aquí igual estamos unidos, siempre nos vemos por la calle, nos saludamos, así no sepamos quiénes somos. Entonces ha sido algo súper lindo, ¿no? Después de una pandemia, estar finalmente todos juntos, muy lindo.